Para mí el Código de Ordenamiento Urbano es una norma absolutamente necesaria, seguimos con un plan regulador que viene de la época de la dictadura, completamente desactualizado, y es muy importante avanzar sobre un nuevo código que ordene el espacio en el partido de Luján. Hoy no tenemos terrenos de origen industrial o terrenos destinados a industrias para que se instalen industrias, muchas de las localidades y el mismo ejido urbano de Luján no tiene hacia dónde expandirse. Por crecimiento natural. Bueno, hay una serie de situaciones que hay que atender de manera urgente. En ese sentido, me parece que el código es absolutamente necesario. Nosotros asumimos después de situaciones escandalosas con el código donde se había aprobado y se había vetado, asume la nueva conformación y nosotros desde el primer día dijimos transparencia, participación y no tenemos absolutamente nada que esconder. Solicitamos que venga una institución neutral, una institución de prestigio, logramos que participe la brújula, que es la Facultad de Urbanismo, Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, llevó adelante un proceso de participación ciudadana de seis meses, participó todo el que lo quería, opinó todo el mundo que quería, hubo una serie de conclusiones, gran parte de esas conclusiones y recomendaciones fueron tenidas en cuenta, lo mismo que otras recomendaciones que hicieron otros sectores y demás. Se fue avanzando, 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 se llegó a un consenso amplio, el lunes de la semana próxima la idea es tratar este proyecto de COU, y quedó un punto en disidencia, que en el marco total es un punto menor, pero que a nosotros nos parece muy importante, que es el desarrollo de la calle Alsina, que vincula a Padre Varela con Jauregui, el desarrollo de la calle Alsina hacia el río. Para nosotros, y no solo para mi bloque, sino para un conjunto de concejales, preservar ese espacio que siga siendo zona agropecuaria complementaria, agropecuaria intensiva, nos parece importante. Creemos que va a frenar la conurbanización de Luján, creemos que hace a la calidad de vida de los lujanenses. Luján, un distintivo que tiene son sus localidades, con mucha personalidad, con una historia muy particular, muy rica. A mí no me gustaría que en 20 años Luján sea una gran masa, un gran tejido urbano, donde no podamos distinguir a Luján, Jauregui, Pueblo Nuevo, Pendor, entre otros. Preservar ese espacio, me parece que va en esta línea, ayuda a evitar esta conurbanización de la cual hablábamos, si vamos a sostener esa posición, se votará, podrá salir de una manera o de otra. Pero bueno, rescato que a través de este proceso que te llamaba al comienzo, llegamos a un consenso amplio sobre el COU en general, y bueno, queda este punto para discutir. ¿Qué temas contempla este COU, digamos? ¿Qué beneficios trae para los vecinos? Así un punteíto como para informarle al vecino que nos está escuchando. Sí, yo creo que, yo me animo a decir que es un COU casi en transición, como decía la brújula. Primero, porque lo que hace es regularizar. Acá tenés grandísimas empresas donde están apoyadas en un terreno que está clasificado todavía como club de campo. Regulariza lo que existe. Lo primero es decir, bueno, este es el Luján que tenemos hoy, regulariza lo que está, es el primer punto. Segundo punto, define dónde se pueden desarrollar barrios cerrados, countries y clubes de campo, y esa superficie de la anterior versión a esta se ha achicado considerablemente. Hoy tenemos una gran cantidad de lujanenses que tienen que ir a buscar trabajo fuera del partido de Luján y esto va a permitir crear las zonas de erradicación industrial, me parece importantísimo, a mediano plazo, y a la vez, a la vez, genera la zona, ordena las zonas de crecimiento de las localidades y del propio Luján. Para Torres, para Cortines, para Pueblo Nuevo, para Jaure, para el propio, para la propia ciudad de Luján. ¿Hacia dónde va a crecer? ¿Hacia dónde se van a poder extender, obviamente, barrios abiertos en cada una de las localidades? Después nos da muchas más definiciones. Nos da muchas más definiciones. A nivel industrial, obviamente, se proponga el eje de Ruta 6, el eje de Ruta 5. Yo creo que estamos ante un cobo en transición que me parece que es importante votar y avanzar, porque creo que hace al ordenamiento del partido y, sobre todo, a darle respuestas al vecino que lo está esperando.